Hola, ¿cómo están? Aquí están los productos que compré esta semana en Target. De este lado tenemos las botellas de Tides. Estas son de 75 onzas. Están en especial esta semana a $9.99 y con la compra de dos botellas les van a dar una tarjeta de regalo de $5. Yo tenía cuatro cupones de $3 que estaban en Coupons.com la semana, yo creo que son como dos semanas pasadas. Si ustedes le pusieron like a mi página de Facebook, yo les avisé de ese cupón de $3, no más estaba disponible como dos o tres días. Yo guardé mis cupones y pude hacer esta especial. Como están a $9.99 y compré cuatro, es un total de $39.96. Les di cuatro cupones de $3 que me ahorró $12. Yo pagué $27.96 y me regresaron $10 en tarjetas de regalo. Son $17.96 por las cuatro, son $4.49 cada uno, que es un excelente precio para 75 onzas. También está incluido el de 69 onzas, pero el cupón dice que tienen que comprar de 75 onzas para arriba. Esta es la única variedad que cuenta. A comparación de los tamaños que yo compraba en CVS, es igual que comprar una botella chica a menos de $2.50, que es mi precio máximo. Son un excelente especial si ustedes tienen esos cupones de $3. Lo otro que hice fueron los shampoos de Pantene, con la compra de cuatro productos en... Tienen diferentes variedades, tienen que revisar sus tiendas para ver qué es lo que está incluido. Con la compra de cuatro productos van a recibir una tarjeta de regalo de $5. Yo iba a comprar más, no más que mi tienda puso un límite de cuatro. Yo decidí no más traerme los cuatro. Usted el cupón de $5 de descuento con la compra de tres. Esta variedad, la de Classic Clean, está en especial a $3.24 y estos son de 28 onzas. Esta es la botella grande. Cuando ustedes compren cuatro va a ser $12.96. Les van a dar un cupón de $5 de descuento. Ustedes pueden combinarlos con cualquier otro producto si quieren usar más cupones. Yo no más hice eso. Fueron $7.96 después del cupón y me regresaron una tarjeta de $5. Salió cada botella a $0.74, que es un buen precio, especialmente para este tamaño grande. El Dawn, este es el Planum, están a $0.97. Tiene cupones del Procter & Gamble del mes de marzo de $0.50. Cada uno me salió a $0.47, que siempre es un buen precio. Los Starbursts, había comprado dos, nomás ya di uno. Estos están a $2 cada uno. Tenemos varios cupones que pueden combinar. En la aplicación de Cartwheel de Target hay un descuento para los Starbursts. Eso es de 10%. Eso me ahorró $0.30. Hay un cupón en la página de Target.com. Este cupón de Target de la tienda de $1 de descuento, con la compra de dos de Starbursts. Y también tenemos un cupón de fabricante de $1, que nos llegó en el Replan del 15 de marzo. Si ustedes combinen el cupón de fabricante, el cupón de Target, y usan su aplicación en su celular, y después de todos sus cupones, les va a salir a $0.85 cada bolsa cuando compran dos. Los Begging Strips de Purina, este es un excelente especial. También son bastantes cupones, están esta semana a $2.5. Hay un cupón en la página de Target. Es un cupón de $1 para los Begging Strips. Ustedes impriman ese cupón. También hay una aplicación en Cartwheel. Hay un descuento del 10%. Eso me ahorró $0.40. Y hay un cupón, le compra una bolsa, recibe el segundo gratis. Es un cupón de fabricante que nos llegó en el SmartShot del 29 de marzo. Y a mí me ahorró $3.75. El cupón automáticamente está poniendo esta cantidad. Después de esos cupones, la tienda me pagó $0.15 por las dos bolsas. Si quieren usar ese cupón, les va a ahorrar $3.75. El precio en venta para todos hubiera sido $67.74. Tenía $24.45 en cupones. También como uso mi tarjeta de crédito de Target, eso me ahorra un 5%. Eso me ahorré $2.16. Después de cupones, eran $41.13. Me regresaron $15 en tarjetas de regalo. Mi precio final fue $26.13 para todos sus productos. Entonces, se me hizo muy buena compra. Espero que ustedes también encuentren bastantes productos. También Target tiene un cupón en su página de internet de $3 de descuento cuando compren cuatro productos de limpieza de Target. Si ustedes encuentran, son unas esponjas para lavar los trastes. Hay unas que son de dos paquetes por uno y feria. Entonces, ustedes pueden comprar eso y las agarran muy baratas. Y hay muchas cosas más que ustedes pueden encontrar si imprimen los cupones de Target. Eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Y los miro en el próximo. Adiós.